Cosidos por un cable al ombligo, juntadas que hemos dado sin hilo El ruido de tripas nos vuelve a juntar O a la limba que une y separa, los silencios que no valen nada Las ausencias que aún están por llegar Es el hambre que agudiza el ingenio Que se echa en falta cuando no lo tenemos Cuando no lo tenemos Y de largo no nos caben los dientes Si alguien dice que come caliente En nuestro invierno de papel Que arderá como lo hace el rastrojo Dejando solo el instinto en remojo Tendremos algo que comer De ese hambre que agudiza el ingenio Que se echa en falta cuando no lo tenemos Cuando no lo tenemos Para verlo todo medio hielo Cuando acerco el borraco bebero Hace falta que parezca una canción Que no sabe perder el sentido Que hoy andaba aquí medio vacío Esperando a que le sacie la ilusión Que mientras queramos seguir rebañando Las obras que quedan oscuras Hambrientos iremos a tientas Sin miedo al fracaso Buscando granuras Para verlo todo medio hielo Cuando acerco el borraco bebero Hace falta que parezca una canción Que no sabe perder el sentido Que hoy andaba aquí medio vacío Que no sabe perder el sentido Esperando a que le sacie la ilusión Para verlo todo medio hielo Cuando acerco el borraco bebero Hace falta que parezca una canción Que no sabe perder el sentido Que no sabe perder el sentido Que hoy andaba aquí medio vacío Esperando a que le sacie la ilusión Para verlo todo medio hielo Cuando acerco el borraco bebero Hace falta que parezca una canción Que no sabe perder el sentido Que hoy andaba aquí medio vacío Esperando a que le sacie la ilusión